Hola futboleros, sean ustedes bienvenidos a De Tres Dedos, donde se ve, se escucha y se sienta el fútbol. Si te gusta el video, no dudes en apoyarme, suscríbete, dale like y compártelo. Subo videos todos los días, todos. Esos juegos, durante nuestra gestión, lo hemos utilizado para darle la oportunidad a los jugadores mexicanos. Y de ahí surgieron Eric, Irving, Jesús, Néstor, muchos. Entonces a mí me parece que ha sido muy productivo esos juegos también. Ahora, hay dos partidos, dos juegos que todos conocen en noviembre de altísimo nivel. Pero también hay uno finalizando enero, con la posibilidad, por no ser fecha FIFA, de jugar con todos los de la Liga Mexicana. Y si es contra un rival, así sea de nuestra propia confederación, pero ojalá clasificado el mundial y competitivo, va a ser importante para ese grupo de jugadores. Lo más importante es que cumplimos un objetivo de grupo, darle a México, como país futbolero, una clasificación anticipada, saludable, con tres partidos. La selección realmente es tan competitiva jugando de visitante como lo es jugando de local. Me parece que es un objetivo más importante que quebrar otras estadísticas. Y lo más importante para nosotros es el saber que México tiene un buen presente. Y tiene un buen presente con ese grupo de jugadores contento, feliz de poder estar calificados al mundial. Creo que han sido dos años que me llenan de orgullo. Ha sido de un gran crecimiento en todos los aspectos para nosotros. Hablo del cuerpo técnico. Pero al final lo más importante, más que lo que han sido estos dos años de gestión para Osorio, es lo que han sido para este grupo. Creo que hemos acercado a un muy buen grupo de jugadores. La base de esta selección le hemos acercado a otros. El caso de Irving, de Néstor, de Jesús, de Jürgen, de Eric y otros. Y creo que cada vez más estamos conformando un grupo, un equipo que merezca ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!